Cuidado con lo que tú haces, y no me amenaces, que es que el que la se la apaga, así que no te prospaces, y si la pillo se remase, le voy a quitar los disfraces, te voy a hacer lo que no te voy a hacer, ni así cerramos el enlace, chula con esto se nace. Relax, relax y te complace, y pase lo que pase, tú lo que quieres es que te casen, mi cerveza y que se la muerda. La mona sabe el balón que trepa, la cumpla se convirtió en discoteca, un telleo pa' que baje la seca. La mona sabe el balón que trepa, la cumpla se convirtió en discoteca, un telleo pa' que baje la seca. ¿Qué pasó? Volvió el caballo en troya, matando al tiburón pero en la boya, porque en la orilla, estoy quemándole la alcoja, estoy estudiando y viendo cómo desarrolla, Chirimón ya, vamos a hacer que suene toda la olla. Miren que flow y que piquete, una potra anda buscando un jinete, que la de fuete, que la apriete, que la ponga a volar bien alto como un poete, que le darte lo que pide y la redrumba como un fulete, y que le dé billete. Este es Bad Lion, y cuando gime parece que llueve, que la crujicimia yo dice que aguante empuje, que la de cortas distancias van a sentir el impacto, el contacto, en el momento exacto. La sota y cuando acabo ella me dice matador, me llama pa' que la busque en la disco, me dice que le gusta como yo le doy calor, loca que le doy un mordisco. La sota y cuando acabo ella me dice matador, me llama pa' que la busque en la disco, me dice que le gusta como yo le doy calor, y me pide que sigamos el plan. La mona sabe el palo que trepa, la cumpla se convirtió en discoteca, o te llevo pa' que baje la seca. La mona sabe el palo que trepa, la cumpla se convirtió en discoteca, o te llevo pa' que baje la seca. Genius, cambia el ritmo, sin ti baby lo vi, no como cuando sale a la calle mandan sin robin, no como irme pa' el extranjero sin Nathan y Romy. Ya yo, ya yo lo escucho gimiendo, chistome, le existen los valientes y le gustan los bolíes, cuando negra no se pierde ni un concierto en el cholín, los felinos en la cama es tremenda perra, le gustó ser el amor antes que la guerra. Tremenda enferma, mi alma fue a mi que es ninfomana, vegetariana y le encanta la carne y un mono, le gusta lo cantante con cubana, por ese pulono, a tu cura boca la sofana. La sota y cuando acabo ella me dice matador, me llama pa' que la busque en la disco, me dice que le gusta como yo le doy calor, loca que le doy un mordisco, la sota y cuando acabo ella me dice matador, me llama pa' que la busque en la disco, me dice que le gusta como yo le doy calor, y me pide que siga buen plan, la mona sabe el palo que trepa, la jungla se convirtió en discoteca, o que llevo pa' que baje la seca. La jungla se peor a lo que trepa, la jungla se convirtió en discoteca, la compañía del futuro, o que llevo pa' que baje la seca. Little Genius, el pequeño gigante, de Nuclear Weapon, Wambo, Shoo Chain, Edu, seguimos maltratando a la compa, Full Metal Enterprise.